Hoy precisamente te agradezco tu presencia goleador porque habló el Tata Martino en conferencia de prensa ya están promocionando, si bien temprano, ya promocionando la Copa Oro, los próximos partidos amistosos de México y habló de muchas cosas incluso haciendo énfasis en los convocados específicamente como el Chucky Lozano por ejemplo que se lastimó la rodilla, vamos a escuchar lo que dijo La realidad es que él tiene una lesión en la rodilla, no tan grave como parecía ser cuando uno veía la jugada está claro que el PSV lo iba a descartar porque quedan pocas fechas y ante el grado de la lesión evidentemente no iba a poder jugar, de la misma manera por ahí me estoy adelantando porque están en estos momentos reunidos los médicos, yo creo que no debería tener ningún inconveniente para jugar la Copa Oro Llegará entonces el Chucky, ¿crees que llegue? Habrá que ver la magnitud de la lesión, una rodilla normalmente o son ligamentos o son cruzados pero no creo que sean cruzados porque sería mucho más tiempo, pero a mí lo que me preocupa es la magnitud de la lesión y segundo, va a dejar de entrenar, va a perder ritmo y se va a tener que poner en ritmo para jugar una Copa de Oro donde la selección mexicana en su debut va a ser muy exigida Sí, que tiene, está podríamos decirlo prácticamente obligada a ganar ese título Ahora, los ve juntos a Carlos Vela y al Chucky Lozano, habló de Carlos Vela que no le sorprende el buen momento el mexicano ya tiene que 11 goles en 10 partidos, un récord que lo tenía por ahí Landon Donovan o sea, tiene más goles que Zlatan Ibrahimovic que tiene 7 goles ahorita Yo creo que sí le debería sorprender porque yo creo que ayer lo comentaba yo Carlos Vela lo veo contento, lo veo disfrutando jugar al fútbol, está flaco, lo veo muy bien con un gran liderazgo, la verdad es que no es que Carlos Vela esté haciendo algo diferente porque talento siempre ha demostrado, pero creo que este es su mejor momento donde yo lo he visto donde él realmente está jugando al fútbol porque le gusta y porque lo está disfrutando Le cayó bien entonces venirse a Estados Unidos al Carlitos Vela Yo creo que sería muy importante que estuviera en la selección, para mí sería lo mejor que le podía pasar Ojalá que esté, ojalá que esté, también ojalá que esté el Tecatito que por ahí dijo que también lo consideraba pero vería después si quedaba en la lista definitiva Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes